... Partieron por fuera Capo Zambito en el primer lugar. Segundo Grandadisco a corta distancia. John Bladeste pasa al primer lugar. Segundo Porno Palos ubicó Dragón Cruzado. Tercero queda Grandadisco. Cuarto Capo Zambito en la quinta ubicación Botelo. En la sexta ubicación Real de Cucurucho. Este va pasando al quinto lugar. Comienzan a girar la cura con John Bladeste en medio cuerpo de ventaja. Segundo Dragón Cruzado. Tercero Capo Zambito. Cuarto Grandadisco. En la quinta ubicación Real de Cucurucho al entrar a tierra derecha. Sexto a Talón Tío Tío. Séptimo Botelo. Último La Garrafa. John Bladeste mantiene Pescuezo Ventaja. Sigue acortando distancia. Dragón Cruzado por una segunda línea. Lo hace Grandadisco. Más por el interior. Por lo cual lo hace Real Cucurucho. Grandadisco por el interior. Por una segunda línea. Va pasando al primer lugar. Segundo Dragón Cruzado. Tercero Hot Bladeste. Cuarto Real Cucurucho. Real Cucurucho al segundo lugar. Y gana Grandadisco a Real Cucurucho. Tercero queda Dragón Cruzado. Cuarto Hot Bladeste. Quinto lugar para Capo Zambito. Más atrás a Talón Tío Tío. Miguel Papá. En los últimos lugares. La Garrafa. Y Botelo en el último lugar. Más atrás. La Garrafa.